Amigos de Sol TV, ¿cómo están? Nos enlazamos en vivo desde la intersección de la cuadra 1 de la avenida España y la calle Marcelo Corne, porque hace algunos instantes se ha registrado un accidente de tránsito entre dos vehículos, este automóvil de color blanco y una camioneta también que tiene huellas que nos dan cuenta del fuerte impacto que se ha tenido en estos últimos minutos. La policía nacional ya tomando cuenta de lo que ha sucedido, está realizando las diligencias en estos momentos y según el relato de algunos testigos es que esta camioneta venía en toda la avenida España y la otra unidad venía atravesando esta vía y lamentablemente sería esta camioneta la que habría impactado primero. Primero, los conductores, o bueno, el conductor en este caso de este vehículo no lo hemos podido encontrar, al parecer ha sido trasladado por la policía, pero quien sí se encuentra es el conductor de la otra unidad. Vamos a ver si podemos conversar con él para que nos pueda brindar algunos detalles de lo que ha sucedido. Caballero, ¿cómo está? Buen día. ¿Ha terminado afectado en este accidente de tránsito? Bueno, no quiere brindar alguna declaración sobre lo que ha sucedido. Nosotros estamos relatando la versión de algunos testigos que han estado por aquí y que incluso han venido de los parques cercanos de aquí de esta zona porque han escuchado el impacto que seguramente ha afectado este lugar. De alguna manera estamos tomando cuenta de este accidente que ha dejado destrozada prácticamente uno de estos depósitos también de dedicados al reciclaje, ¿no? Donde se almacena botellas prácticamente ha quedado destrozada. Estamos cerca a un conocido local. Este se encuentra en plena Avenida España. No se quiere brindar alguna declaración sobre lo que ha sucedido y bueno, lo respetamos también, pero de todas maneras estamos relatando lo que los testigos señalan. Esta es una zona muy concurrida aquí en Trujillo. El tránsito está fluido en este lugar y de alguna manera no hay mayor afectación. Los vehículos sí están prácticamente en la misma posición luego del impacto. Todavía se espera seguramente la llegada de grúas para poder trasladarlas hacia la comisaría. Lo que nos llama la atención es que todavía no se tiene mucha información sobre las personas que iban en las camionetas, ¿no? Hablamos del conductor y según lo que nos relata un testigo, una mujer, una acompañante. También de repente han resultado afectados. Seguramente la policía también está realizando las diligencias. Ya con las investigaciones se podrá determinar. Pero de alguna forma nosotros estamos mostrando cómo han quedado prácticamente los vehículos dañados en la parte frontal y lateral. Caballero, buen día. Preocupa la situación de los accidentes de tránsito en la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que se dice, lo que dicen los testigos, ¿no? El imbécil que lo ha amortiguado a los muertos y no se tiene sentido con cada... Se escuchó bien fuerte el impacto. Bueno, yo venía a contar y escuché solamente el golpe, ¿no? El golpe, ¿no? Y se sabe de repente si es que ha habido traslado de personas que han resultado heridas. No, no. La policía está actuando con sus diligencias, entonces. Claro. La policía está actuando con sus diligencias, ¿no? Bueno, de repente, ¿qué mensaje podría darle a los conductores? De repente, ¿no? Un llamado a la prudencia, de repente a regular la velocidad, que a veces son factores que, de repente, no en este accidente, pero sí en muchos que se registran aquí en Trujillo. Pero, no, lo que pasa es que parece, el motivo fue... Hace mucho alcohol, parece que tomó la persona que ha dejado. Por cierto, si no se ha dejado. Ah. ¿Qué es que se hace? ¿Tomaron, digamos, menos? Bueno, si se toma, no hay que manejar, ¿no? Sí, bueno, creo... ¿Tiene acá el auto o el auto? Sí, sí, sí. Y, precisamente, hemos tratado de buscar las declaraciones, pero bueno, no quiere brindar algún motivo. Bueno, la recomendación es para todos, ¿no? Si es que en este caso se han consumido, de repente, bebidas alcohólicas, no hay que manejar. Gracias, caballeros. ¿Su nombre cuál es? Luis Flores. Luis Flores, muy amable, muchas gracias. Bueno, finalmente serán las investigaciones las que van a determinar, a través de las pruebas, de los exámenes, pues que, finalmente, definirán si es que en este accidente de tránsito hay alguno de los conductores que ha consumido alcohol. Recordemos que si se pasa el 0,5%, que es el permitido, pues allí sí habría una sanción, pues, que puede afectar de alguna manera al conductor. Afortunadamente, parece que no ha habido personas heridas, ¿no? Según lo que nos relatan también otros testigos, que prefieren no mostrarse, han sido trasladados por los mismos, la misma Policía Nacional, para las dirigencias. Así que, bueno, al parecer esto no ha tratado de ser un susto, pero hay daños en el ornato público. El poste también, miren, ustedes, ha quedado prácticamente afectado. Y también este tipo de contenedor, que es colocado por la Municipalidad Provincial de Trujillo, para promover el reciclaje, ha terminado ya afectado. Seguramente ya el personal de SEGAD vendrá a retirarlo, y bueno, seguramente aquí también se tendrá que realizar algún trabajo en la base, ¿no? Porque esta base sostiene dos semáforos prácticamente, ¿no? Los que dirigen a los amigos que vienen desde la Avenida España y los de Marcelo Corne. Preocupa esta situación, los accidentes de tránsito suceden en el momento menos esperado, pero se pueden evitar. Por eso también Sol TV promueve la campaña de los peruanos si podemos mejorar el tránsito, para que de alguna manera hagamos un llamado a la conciencia, y se promueva también el respeto a los límites de velocidad, y las medidas de seguridad que se ha de tomar también cuando se conduce algún vehículo. Las investigaciones podrán determinar qué es lo que ha sucedido concretamente en este espacio, y determinar también responsabilidades. Somos Sol TV, siempre los primeros en Información Regional. Volvemos en cualquier instante con más información.